Aquí nosotros hemos traído las evidencias de lo que fue la salvaje represión y la cazaría humana que se emprendió el día domingo 5 de febrero en la comunidad de San Félix y en otro sitio. Nosotros tenemos que denunciar las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales fuimos objeto por parte de la Policía Nacional. O sea, todos estos son casquillos de los proyectiles que se utilizaron durante las manifestaciones. Sí, esto por ejemplo, todo esto que está aquí. Y algo importante que nosotros tenemos que denunciar es que se tiene que investigar a la Policía Nacional porque ellos están utilizando un tipo de proyectil de plástico que al impactar el cuerpo desgarra las partes. Hay unos compañeros que impactaron parte de esos proyectiles en la mano y en los pies y la parte terminó totalmente desgarrada. Ahí está, para que lo vean. Entonces, esto fue durante el domingo, lunes, tres días de protesta. En San Félix, eso comenzó alrededor de las seis de la mañana y terminó hasta las tres de la tarde. Pero los días siguientes, lunes, martes y miércoles, la policía seguía arrestando a las personas en las calles, compraban en los supermercados. Todo el que tenía facción de indígenas se lo llevaban. Y algo importante que tenemos que denunciar aquí es el hecho de que la Policía Nacional violó a una niña de 13 años y también una señora mayor de edad. Sobre esta situación, las muertes, las violaciones de los derechos humanos, ¿cómo es posible que la policía se metiera al hospital de San Félix a sacar el cuerpo del compañero fallecido? No le fue suficiente asesinarlo si no lo secuestraron, se lo llevaron. Y por varios días nosotros no sabíamos dónde está el cuerpo del compañero. ¿La situación se ha calmado luego de la firma de los acuerdos o sigue la persecución? Bueno, hasta la fecha eso se ha calmado. ¿Y los detenidos han sido liberados? Sí, la gran mayoría de estos están libres. ¿Hubo muchos heridos en producto de esto? Sí, hay una cantidad de personas que fueron detenidas, heridos, hay personas que no aparecen. Entonces nosotros estamos preocupados por esta situación, que nosotros no quisiéramos que esto se volviera a repetir. Mira como las imágenes que aparecen en la televisión. Prácticamente fuimos atacados por aire, por tierra, con los famosos pitufos. Los carros blindados estos se utilizaron para romper las barricadas humanas que estaban ahí. Entonces, esta es una situación que preocupa. Y lo que más preocupa esto es que todas las líneas de comunicación en el área se cortaron. Y ya nosotros prevíamos esto. ¿Cómo íbamos a llamar las ambulancias al 911, a los medios de comunicación? ¿Cómo íbamos a hacer? Nosotros terminamos prácticamente agilados. Y esto debe ser una situación que debe preocupar al país. Porque si aquí en la capital hay protestas por X y Y motivos, el gobierno es capaz de cortar toda la línea de comunicación. Hay sectores del oriente que le cortaron la luz. O sea, nosotros vivimos prácticamente en un estado de sitio, un estado de terror. Nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Y el gobierno comenzó a acusarnos de todo tipo. Ellos hasta la fecha han presentado su verdad. Nosotros exigimos al organismo de derechos internacionales que investigue lo que realmente sucedió ahí. Y los responsables de todas estas atrocidades que se cometieron en esa área sean sancionados. Mira, producto de la ley chorizo hay una ley que le da impunidad a la policía para actuar. Casualmente esa ley fue impuesta por este gobierno a sangre y fuego en boca del toro. Y vuelve y se repiten los hechos. Esa es una situación que nosotros queremos señalar y de que el gobierno nacional, por su incapacidad para resolver los problemas y por la misma prepotencia de la Asamblea, de no discutir los temas presentados ahí, fue lo que originó todo esto. Bien.